Entramos a la locación donde los actores José Eduardo Derbez y Fiona Palomo filman la película El Rumi, una comedia romántica con la cual están cerrando el año. Relajados durante una escena en una famosa librería en Ciudad de México, los jóvenes actores platicaron con Hola TV sobre lo que representa para ellos pisar terrenos en el mundo del cine y como protagonistas. Pues ha estado súper bonito, la hemos pasado lindísimo, es un set precioso con mucha armonía y los personajes van agarrando todo su mundo de una forma muy linda. Muy contento, muy feliz, fíjate que ha sido dentro de todo un año difícil pero con mucho trabajo y cerrar el año con más trabajo y con compañeros tan lindos que de verdad estoy disfrutando muchísimo. Es una producción muy bonita, tenemos un gran director que es Pitipol. Hijos de padres famosos y con mucho talento, José Eduardo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez y Paloma del fallecido actor y galán de telenovelas Eduardo Palomo y la actriz Karina Rico. Ambos siguiendo los pasos de sus reconocidos padres y logrando una extraordinaria química como pareja en este proyecto cinematográfico. Súper bien, la verdad estábamos hablando de eso desde el callback, fluimos mucho y nos divertimos muchísimo, entonces nos reímos mucho. Entonces yo creo que eso es lo padre de un set, que tengas compañeros con los que te lleves bien, con los que te puedas relajar, con los que te puedas reír y luego no estarla sufriendo. No, 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 no. No, 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 no año, se toman de último momento. Pues sí, rodaje aquí y también ver con la familia. Somos muy como de quedar en planes a último momento, entonces ya veremos qué onda. Sí, sí. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?